Empezamos con el desarrollo de las informaciones. En Abancay, dirigentes gremiales rechazan la polémica entrega de un tomógrafo a Piura cuando éste estaba destinado a la capital de Apurímac. Acusan a la vicepresidenta Marisol Espinosa de intervenir en gestiones a favor de la región Piura. La denuncia en contra de la primera vicepresidenta Marisol Espinosa, quien habría gestionado la llegada de un tomógrafo a Piura, su ciudad natal, cuando su destino era Apurímac, ha tenido eco en algunos dirigentes gremiales en Abancay. A mí como abanquino, apurimeño y obrero, que yo soy un poco mendigna, esta actitud que haya tomado la señora, la primera vicepresidenta de la República, yo digo compatriota, ¿no? ¿Por qué? Porque el tomógrafo necesita Abancay. Y viéndole el reportaje a nivel nacional del cuarto poder, pues que se lo lleve el tomógrafo a Piura es algo lamentable, al menos porque en Apurímac necesitamos el tomógrafo. Ellos también, siendo padres de acá, de Apurímac, que le hemos elegido, yo no sé si porque es de su partido político lo ha dejado pasar, él ha debido ser llamado, en que ha debido estar reclamando ahí en el Congreso, pues, que no se nos haga, que no se nos pisatee. El día miércoles yo estaré a primera hora solicitando toda una información pormenorizada, por escrito y obviamente una evaluación. Ya vine acá a ser in situ, recibir la información pertinente para determinar luego las acciones. Pero de lo que sí, yo les solicitaría a través de ustedes que el pueblo de Apurímac tengamos que exigir que tenga que venir de cualquier manera ese tomógrafo. De acuerdo al informe difundido por Cuarto Poder, Espinosa envió una carta el pasado 11 de agosto al presidente ejecutivo de E-Salud, Álvaro Vidal, un mes antes que se decidiera reasignar desde Abancay hacia Piura, pidiéndole explicaciones de por qué un tomógrafo que requería Piura desde el 2007 no había llegado aún. Para E-Salud, la reasignación fue porque no había un espacio adecuado para su instalación en Apurímac e implementarlo iba a tomar más tiempo y a generar un gasto adicional.